Los comerciantes de la calle 16 con carrera 22 y 23 reclaman a la alcaldía de Pasto y a la empresa Avante que se incrementen los horarios de trabajo para que se culminen lo antes posible las obras, las cuales según ellos les está generando graves perjuicios a su economía. En este parqueadero, por ejemplo, se abrió una nueva entrada para minimizar los perjuicios. No obstante, según el administrador, esta medida no les ha dado mayores resultados, pues reportan pérdidas en un 50%. Para contrarrestar la situación, ellos piden un alivio en el pago del arriendo, pues las ventas no satisfacen los gastos que implica sostener sus negocios. La reducción en la pequeña parte de impuestos no tienen sus casas, que es una idea de conjunto de trabajo con los escenarios, pues es una parte abriendo, porque la gente no lo vemos, no le va a rebarcar a uno. No hay descuento, de punto hay una respuesta que espera en el pago. El problema posterior es pagar eso, la obra, a pesar de que no esté funcionando, y es una parte abriendo, es una obra descontaminada, una afectación seria, o sea, la afectación electrónica de la obra se da a ese departamento. Aunque los gremios económicos del departamento aún no han realizado un censo concreto de los afectados, se estima que al menos 350 locales comerciales afrontan cuantiosas pérdidas. Gracias. 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 Gracias.